Se da la partida de la séptima del programa. Salió disparado Amador a tomar la punta. En el segundo lugar se ubica por el medio Diesel Island. En el tercer puesto cerca, Loca Quintillona. En el grupo se aprecia a Gasparín. Más atrás, Marcha Savoy. A continuación ha quedado Legrand. Luego dejaron a King Mateo. Se acercan al poste de los 1000 con Amador en la punta. En el segundo lugar corre Diesel Island. En el tercer puesto a cinco cuerpos, Loca Quintillona. Muy cerca lo hace Chigüín. Van llegando a los últimos 800 y es Amador el que marcha en la delantera. Amador llevando cuerpo y medio, dos cuerpos de ventaja. Segundo corre Diesel Island. En el tercer puesto, Loca Quintillona. En el cuarto lugar, Chigüín. En el quinto puesto, Gasparín. Más atrás viene ubicándose Hijo de la Luna. De esta forma van ingresando a la recta final. Diesel Island por fuera, Amador por dentro. Quedan prácticamente en línea. Cerca Loca Quintillona. Faltando 300 para la meta, Diesel Island ha quedado en la punta. Amador en el segundo lugar. En el tercer puesto, Loca Quintillona. En el cuarto lugar, avanzando Legrán. Último 150, regresa Amador por dentro. Por el lado de afuera lo hace Loca Quintillona. Faltan 100, Loca Quintillona entró a dominar. Loca Quintillona con ligera ventaja, llega en la meta. Segunda Chigüín en línea con Amador y Quimateo. Luego remata Legrán. Más atrás a Boya. A continuación finaliza Gasparín. Gana la séptima de programa el número 3, Loca Quintillona. Con Víctor Fernández.